qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas todos estos últimos días hemos estado haciendo muchos eye drops llevamos cuatro días seguidos haciendo diferentes eye drops ya saben que esto no los pueden pagar como puede que no y seguimos haciendo a iros para que mes a mes no estén pagando algunos airdrop que pueden ser legítimos trato de traer los mejores para todos los que les guste este tipo de contenido y gente les traigo uno nuevo llamado red swap les voy a dejar el link en la descripción sobre el airdrop de red swap este va a ser un swap realmente no sé qué tan bueno vaya a ser sinceramente no les invito a invertir en este tipo de páginas como siempre digo simplemente venimos por el airdrop y por generar un poco de dinerillo gracias a ello aprovechando este tipo de oportunidades pero no les invito a invertir en este tipo de página gente es súper sencillo participar en este tipo de airdrop es como la mayoría de casi todos y siempre les dejo la explicación acá en vídeo de cómo yo lo hice y aquí aparece que nos van a dar a ver vamos a la página web también hay pero un poco nos van a dar 0.01 bnb a ver cuánto me dieron a mí bsn trata visión sí sí parece que nos van a 0.01 en bnb o un red realmente no sé cuánto va a valer esta moneda dice que 75 red va a ser un bnb eso parece realmente no lo tengo muy claro a ver en mí bueno en mi blog de notas tengo que van a ser 3.5 dólares por cada red así que no está mal no sé si voy a subir o voy a bajar pero ajá cuando entramos simplemente le damos a estar ahí nos va a aparecer la opción de join eyedrop ellos nos van a decir que estos van más los requisitos que vamos a necesitar le damos a submit details tenemos que agregarnos en el chat agregarnos en el channel y seguirlos en twitter y retuitear su post luego vamos a dar nuestro username de twitter colocamos nuestro a no primero nuestro username de telegram y luego nuestro username de twitter luego vamos a nuestra dirección de bcn wallet que digo bss de la binance smart chain recuerden que siempre tienen que tener configurada la binance smart chain y luego de ya tenerla configurada pueden copiar su dirección que es donde le van a enviar su su airdrop que esperemos que si nos lo envíen a todos y aquí tendrán su link de referencia realmente este airdrop está bastante bastante fácil está muy fácil comparado con algunos otros que ya he hecho antes y este está bastante fácil eeeh he seguido trayendo airdrop gente así que suscribanle denle like al vídeo no olviden que estoy haciendo un sorteo también de nfts en el último vídeo donde dice sorteo usualmente siempre tengo el sorteo activo y simplemente tiene que comentar su billetera de wax y participar en el sorteo nos vemos en un próximo vídeo gente y